El próximo viernes a las 10 de la mañana, como hacemos siempre, lo hacemos en el Teatro Argentino, pero bueno, por las medidas sanitarias, para que no vaya mucha gente, lo transmitimos en vivo por streaming. Se va a transmitir ya sea en la página de la Municipalidad de Mercedes como en la página de la Dirección de Tierras. Este sorteo tiene una connotación más que especial a partir de la decisión de Juani de poder, y el pedido también de la gente, tenemos un intendente que obviamente escucha muchísimo los pedidos de las personas que estaban inscriptas y el público en general. Este va a ser un sorteo especial para inquilinos, va a tener dos cupos especiales también, pero el principal énfasis había que ponerlo en el tema de inquilinos, de los cuales hay 1.958 inscriptos, familias inscriptas que están por un contrato de alquiler vigente. Ya están publicados en la página de la Municipalidad, está publicado el listado de los inquilinos. Si hay alguien que considera que tenía ya documentado el alquiler y no figura dentro de ese listado, que por favor se acerque a 29.26, si no había acompañado el contrato de alquiler, nosotros obviamente no podíamos saber su condición de inquilino, pero en términos generales hizo una revisión de todos los inscriptos. Estamos a la fecha con 5.474 inscriptos. Se revisó uno por uno los expedientes para tenerlos bien en nuestra base de datos y bueno, y el resultado fue ese, así que estamos ansiosos de la primera vez que es el noveno sorteo, pero es la primera vez que va a ser un especial para inquilinos. O sea, exclusivamente inquilinos, ¿un total de cuántos mil? Sí, el total de inscriptos es 1.958. ¿Cuántos va a haber sorteados? ¿Cuántos van a ser? 40 sorteos de titulares y 15 suplentes, seguramente se va a replicar después en los próximos sorteos este cupo especial para inquilinos, que son quienes tengan acreditado con un contrato de alquiler. Bueno, forma parte de una búsqueda que nos pidió el Intendente Ustarros de ir atendiendo distintos sectores, digamos, como en su momento se habló también de salud, en este caso inquilinos, que entendemos que es tal vez quien tiene mayor dificultad para, ya sea para ahorrar o para acceder al crédito. Y por otra parte entendemos que al estar pagando la alquiler tiene capacidad contributiva como para hacerle frente a, ya sea al pago del terreno o si posiblemente, si se mantiene vigente, digamos, esta fuerte política que ha encargado el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial de dotar de viviendas, a lo mejor hasta algunos pueden llegar a sumar a parte del terreno la vivienda, pero bueno, es prematuro, digamos, asegurar eso. Por lo pronto creo que es un salto interesante en términos cualitativos de que aquellas personas que están pagando un contrato de alquiler tengan una preferencia, que de eso se trata los cupos especiales. Bueno, muy buenos días. Cada vez que se celebra un sorteo es abrir las puertas de esperanza, de expectativa de nuestro pueblo. Este es el noveno sorteo que se está realizando y con la particularidad que es para inquilinos. Quiero destacar el enorme trabajo que se hace en el área porque pensemos que fue sobre la base del esfuerzo, del compromiso y del trabajo que se fue generando la gran cantidad de tierras disponibles que hoy el municipio pone permanentemente a sorteo, un sorteo público, con todas las garantías de la ley para que sea un acto totalmente transparente y en este caso apuntando a un sector que es un sector que le es muy difícil, como dijo el doctor Guevara, a veces salir del círculo vicioso del alquiler, porque el alquiler se tiene que pagar todos los meses y si no hay una política pública que tienda un puente, que abra alguna posibilidad de acceder a la tierra como condición para después acceder a la vivienda. Hoy tenemos desde el Estado Nacional y el Estado Provincial sendas políticas de vivienda. Pensemos que ya fue adjudicado en la licitación de las 40 viviendas con el Instituto Provincial de la Vivienda. Ya fue adjudicado las viviendas de la 110 y acceso sur con el Gobierno Nacional y el Gobierno está fomentando créditos de hasta 4 millones de pesos donde el límite del pago es que no exceda el 25% de los ingresos de la familia. Es decir, es fundamental en este contexto facilitarle a la gente, nadie le regala nada, la gente lo paga, los índices de pago nuestros son muy buenos, la gente realmente paga cuando se le dan condiciones favorables y positivas para poder hacerlo. Y bueno, creemos que de esta forma también se desarrolla la ciudad, se desarrolla lo que tiene que ver con la planificación, con el crecimiento de la ciudad, hacia dónde crece, cómo crece y en qué condiciones se crece. Así que, bueno, muy contento, muy contento con este gran trabajo que hace el área. Y destacar, este es el noveno sorteo. Nos habíamos propuesto hacer aproximadamente entre 3 o 4 por año y vamos cumpliendo, que eso es lo importante, que la pandemia, si bien nos afectó mucho, el área, en particular, de tierra y vivienda, siguió trabajando intensamente. Esto de revisar más de 5.000 expedientes, de identificar 1.900 personas, familias que hoy están alquilando y que tienen la posibilidad de acceder a la tierra, al terreno propio, a través de este programa, para nosotros realmente es muy importante. Y también, como hablamos siempre, la obra pública en general y la construcción de viviendas en particular es un gran dinamizador de la economía local. Genera empleo, genera movimiento en los corralones, en los comercios, genera desarrollo, genera progreso y genera perspectiva de futuro.